El pez elefante También es el pez el pez Y un consejo para los que van a pescar Por ejemplo a Punta Mogote Como hay muchos cangrejos Conviene llevar tiras de calamar Porque la anchoita, el camarón Hasta el calamarete Los pellizcan en tan poco tiempo Que no le da tiempo a comer al pescado ¿Qué es el pez del pez? Comercialmente se conoce más como ese pez pez gallo en las pescaderías algunas lo venden por la tumba al platense al sur de bahía blanca o bahía blanca o bahía san blas lo llaman banderita y nosotros a cámara del patrón llamamos pez elefante una especie muy combativa y aprovechada en gastronomía guillermo aprovechada en muchas formas se puede aprovechar por ejemplo con hacer rellenos de empanada milanesas hervido con mayonesas también para hacer una mayonesa de pescado tomate relleno y múltiples formas para prepararlo que hay de cierto guillermo con eso de que la carne es un poco amarga hay que desangrar este ejemplar una vez que lo capturamos y hay que conservarlo un poquito en agua dulce para que se lave bien o en agua de mar lo mismo para que se lave bastante la sangre que es lo que más gusto amargo le podría llegar a dar pero no es no es importante eso no es tan importante y otro riesgo que tenemos cuando hacemos la captura es esa chusa que tiene ahí en la parte superior muy peligrosa es muy peligrosa porque hubo muchos casos de accidentes ya a causa de esa chusa que es muy muy larga y muy dolorosa cuando se lo clava cuánto aprovechamos aproximadamente de la carne de este ejemplar y calcula les limpiando lo entero sale más o menos un 40 por ciento y fileteado algo menos todavía probablemente un 30 35 por ciento estamos observando que no hay nada de espina solamente un cartílago así que ideal para los que comiencen a consumir pescado y para los chicos por supuesto ni una espina nace y muere sin espina guillermo cuando cuereamos hacemos una técnica similar a la del gatuzo cortamos en la cola y tiramos hacia la cabeza de la cola hacia la cabeza si es posible hay que tener a mano un par de guantes o un guante o una pinza porque la piel es muy resfalosa y se escapa fácil de los dedos y